Vitaloe, una bebida hecha con sábila de verdad. Vitaloe, tiene trocitos de sábila que puedes ver. Vitaloe. Vitaloe. Vitaloe, me gusta el nombre. Sábila de verdad. Guau, tiene trocitos de sábila. Se le ven. Mi mamá usa la sábila para todo. Si esta tiene sábila, debe de estar buena. Vitaloe. El sabor no sé, pero hay que probarla. Vitaloe. Me encanta. No me lo esperaba, sí. Mmm, está buenísima. Me sorprendió. Sabe a fruta. Los trocitos se sienten delicioso. Vitaloe. Delicioso. Refrescante. Con trocitos de sábila. Fuente de nutrientes, vitaminas y fibra. Fibra que contribuye a mejorar tu digestión. Buena fuente de vitamina C, ideal para la familia. Y vitamina B12, que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga. Vitaloe. Está buenísima. Es deliciosa. ¿Y solo cuesta 13 pesos? ¿Solo 13 pesos? ¡Qué chulada! Vitaloe es mi nueva bebida favorita. Prueba Vitaloe por solo 13 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!